Con motivo del Campeonato de España Absoluto de Natación adaptada por comunidades autónomas, celebrado el pasado fin de semana en Alcorcón, nos hemos acercado a la Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Físicos para conocer cómo se fomenta el deporte en personas con discapacidad. La misión de la Federación Madrileña de Deportes y Discapacitados Físicos es acercar el deporte a todos los colectivos que tienen discapacidad y permitir la competición en cualquier caso. Nosotros tenemos el baloncesto en silla de ruedas, tenemos la natación, tenemos el tenis en silla de ruedas, el pádel en silla de ruedas, tenemos el hockey en silla de ruedas eléctrica, el tiro olímpico, el sitting volley, es decir, procuramos darles todo aquello que en un momento determinado les apetece. Últimamente está muy en auge el atletismo también. Además, se puede asistir a cursos que se imparten en las instalaciones de la Federación para aprender más sobre la responsabilidad social que tienen otros colectivos, tanto particulares como empresas. Y los dirigimos fundamentalmente a los clubes, a los propios deportistas, aunque vienen menos, a los entrenadores, sí que es muy necesario, por ejemplo, el coaching adaptado o para la integración, que también lo llamamos así. Desde la Federación no solo animan a la práctica del deporte, sino también fomentan la participación en talleres relacionados con la integración, sensibilización y conocimiento social de este colectivo. Pues, por ejemplo, como puede ser la madera, como puede ser la pintura, son artes que muchas veces a la gente con discapacidad es curioso verles crear, verles dibujar cosas que muchas veces nosotros mismos decimos que estará pasando por su cabeza. Entonces, tratamos de ser muy multidisciplinares en este ámbito y poder no solo ofrecer deporte, sino también ofrecer otros medios. Que también el deporte va a ser el final, porque nosotros somos una federación de esto, pero también otras actividades vienen bien también a los deportistas para hacer otras cosas que tienen que ver con su día a día y nosotros también descubrirlo y aprender mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!